¿Qué pasa con Abel Martínez? En la segunda vuelta es que va a ganar Abel Martínez, que Abel Martínez va a ganar en la segunda vuelta electoral. Esto ha dicho Danilo Medina Sánchez. Danilo Medina, quien es el candidato, o no es candidato, sino presidente del PLD. Y está promoviendo por todas partes el candidato presidencial de ese partido. Si no ganan, como no van a ganar en la primera vuelta electoral, esa moral que tienen por el cielo va a rodar por el piso. Porque si no ganan, si no ganan, eso indica que vamos a una segunda vuelta electoral después del 19 de mayo. Y si el PLD gana dentro de esa alianza, entonces habrá una segunda vuelta entre el compañero Abel Martínez y el candidato del gobierno en la segunda vuelta electoral. Y si eso se produce, no duden, Abel será el próximo presidente de la República Dominicana. Bueno, si eso se produce, si eso se produce, ¿y qué es lo que tiene que producirse? Bueno, Danilo Medina lo dijo claro, tiene que producirse, primero, que Abel no gane las elecciones en la primera vuelta. Y segundo, que Abel quede en el segundo lugar, que vayan a una segunda vuelta. Y que Abel, entonces, logre ganar con el apoyo de todos los partidos de oposición. Esa es la fórmula que hay y que Danilo dice podría ganar Abel. Abel Martínez, candidato del PLD. ¡Gracias!